Bueno, yo te quería comentar un par de cositas del sector jubilado. En primer término, repetir algo que ya vengo diciendo mil veces. Pero parece que hay gente que no se da cuenta que en las instituciones, en todas las instituciones del pueblo, por lo menos las que yo conozco, no hay ningún directivo que cobre un peso. Porque me siguen diciendo que vos ganas plata con esto. Acá no se gana nada. Se gana en salud mental, en colaborar con los demás, en hacer cosas por los demás. Pero dinero, de sueldo, no hay nada. Yo vivo de mi jubilación, como muchos en todo el país. Eso es una cosa que quiero aclararla. La vengo aclarando hace mucho, ya lo he dicho varias veces. Pero es necesario porque me siguen diciendo que yo gano plata con esto. Yo ya hace siete años que soy el presidente del centro jubilados y estoy buscando un nuevo presidente porque cansa. No es que diga que yo me quiero ir de la comisión del centro. Yo puedo seguir haciendo otros trabajos, pero me gustaría conseguir a alguien que sea a cargo de la presidencia. Y tenemos un pequeño problema que es que ahora todo es digital. Entonces ahora tenemos que buscar cuidados jóvenes que sepan manejar computadoras. Por lo menos tener tres o cuatro miembros de la comisión que sepan manejar una computadora. O sea, el tesorero, el presidente y el secretario tienen que saber manejar la computadora y tener una redacción como para poder hacer una nota en Word. Eso es fundamental. Este año hay la renovación de autoridades. Estrenamos estatutos nuevos, así que las autoridades van a ser menos. Sabemos que eso es una gran cosa. Pero lo quiero adelantar para que aquellos que quieran colaborar nos digan, nos avisen para tenernos en cuenta. Ya va a ser para septiembre, pero hay que conseguir una comisión directiva. Hay que formar una comisión directiva. Los que están en las instituciones o en el Estado conocen el problema. Es difícil formar una comisión directiva. Y hablando de que estrenamos estatuto, en el estatuto anterior y en el actual, yo leí, lo primero que hice cuando entré como presidente fue leer el estatuto y decía de ocuparse de los jubilados. O sea, el centro de jubilados se ocupa de sus asociados por un lado y tiene otra actividad por fuera. Y yo me hice cargo de esa actividad, que no estaba desarrollada. Me llevó unos años y logré formar y recuperar una vieja federación que había hecho don Enrique Agassi en el año 2000. La recuperé con el apoyo del agente de la ANSES y con el aval de Sergio y Favot, que era en ese momento el intendente, y después la perdimos en la pandemia. Pero la seguimos sosteniendo en forma virtual, la federación. Y con ese título, con esa actividad, yo logré llegar a formar parte del Consejo del Adulto Mayor de la Provincia de Córdoba. Tal vez esto para la gente no signifique mucho, pero para que tengan una idea, el cierre del año pasado se hizo en la sala de situación de la Casa de Gobierno. O sea, no en el Pará, sino en la Casa Principal, en la sede del Gobernador. Tiene una sala de situaciones. Ahí se hizo el cierre. Ahí participan unas 40 personas de distintas instituciones. Por ejemplo, algunas por ahí, vos decís, no, no son específicamente jubilados, pero sí, por ejemplo, ALMA. ALMA es de la lucha contra el mal del Seimer. Y ahí conocí también a la gente del DINAPAM. La mayoría de la gente no sabe qué es el DINAPAM. Es la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores. Y ahí he conseguido, por ejemplo, para este año, un subsidio de hasta 500.000 pesos. O sea, se consiguen cosas, ahí se generan las políticas para las personas mayores de la provincia. Y por otro lado, también, a través de esto, llegué a... Yo digo llegué, hablo en personal, pero el centro llegó a formar parte del grupo asesor de la UGL3, que hoy dirige la señora Olga Ruitor. Y tenemos periódicas reuniones. El cierre del año pasado, por ejemplo, se hizo en el Salón de Radio Nacional. Bueno, ahí hubo una serie de temas para armar una agenda, y siempre es la agenda del PAMI. Entonces, pedí la palabra en ese día, y le dije que no iba a hablar de la agenda, porque era la agenda del PAMI, que quería hablar de la agenda de los jubilados. Y lo que dije es, precisamente, hablé de la devolución de la obra social, de la normalización del obra social, o sea, la normalización del PAMI. Evidentemente, te imaginarás que a la señora Olga Ruitor no le gustó mucho, después, al cierre, cuando ella hizo el cierre, me pegó, me trató de que yo quería ser presidente del PAMI, pero bueno. Son cosas, y hay que decirlas las cosas. Entonces, esas cosas se llegan haciendo gestión por afuera, no solamente para los asociados del Centro de Jubilados. O sea, yo cuando voy a la representación del Centro de Jubilados de la Federación, y voy a estos lugares, voy por todos los jubilados. O sea, no es solamente el Centro de Jubilados. Y ves por eso que yo siempre les estoy pidiendo a los jubilados del pueblo, que aunque me digan, porque muchos vienen acá y dicen, no, vos los cruzas y les digas, sete socio. No, si yo no uso nada del Centro de Jubilados. El Centro de Jubilados trabaja para todos los jubilados de Villa General Belgrano. Y también para los que no son de Villa General Belgrano. Es importante apoyar y tratar de sumarse también la dirigencia. Claro. Yo lo que necesito es tener número acá. Por eso les digo, háganse socio. Yo necesito plata para moverme. O sea, no es tanto, pero bueno, hace plata. Tengo gente, centro de jubilados en Río Segundo. Irme para allá, me cuesta. ¿Cuántos socios tiene el centro actualmente? Actualmente 535, el mes pasado. Algunos están morosos. ¿Cuál es el pago, la cuota? ¿Cuál es el costo de la cuota? 300 pesos por mes. O sea, no llega allí ni un café, ni un café por mes. Es la cuota e inclusive se puede pagar en cualquiera de las dos cooperativas. Me traen una boleta de luz al nombre de la persona. ¿Quiere la gente a sumarse entonces para fortalecer el centro? Para fortalecer el centro y para poder seguir participando en la formación de políticas y las peleas que hay, que no son... Sí, son peleas directamente a veces. Se arman lindas discusiones en el ámbito del PAMI y del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Y el DINAPAM te decía, lo agrego por las dudas, casi todos los subsidios que vienen vienen para equipamiento, no para mantenimiento. Y vos ves el centro, está equipado. Pero le falta mantenimiento. Entonces, es una de las peleas que tenemos. Ahora yo tengo el gran 500 mil pesos, pero los tengo que gastar. Y bueno, ¿en qué los gasto? Y bueno, ahora pusimos cambiar los dos aire acondicionado del salón por inverter para bajar el costo, para poder decirle a la gente, usen el aire acondicionado y no tener que andar diciendo, traten de no prender aire acondicionado porque consume mucho.